¡Oye, vosotros! ¡Uno me has tenido un tanto de comida! ¡Salgan de esta casa conmigo! ¿Y ustedes? Ahora en este mismo momento la puede avanzar con esta puerta. Si pronuncia delante de ella una palabra, una palabra solo lo mato. ¿A mí? Porque ya no hace lo mato a sí mismo. ¿Se quería hablar de mis parámetros? ¿Será tonta? ¿Quiere decirme a mí que esa es el cerdita verde que tiene en la suciera? ¿Perdón? Creí que esa es la zona. Y no es nada. El señor que no conoce bien esto y se había confundido. Yo voy a indicarle el camino. ¿Vamos? Mauricio. Es un momento, Isabel. Enseguida vuelvo. ¡Gracias! 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 Gracias.